Mentirosos, fujeros y no sé qué tanta madre. Ay, 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 ¿cómo está mi mentirosillo favoritillo? Ay, sí, es su amigo Seth, eh, toda una joyita. Ya, sé que sí, eh. Eh, no, la verdad es que no lo sabía. Muy interesante. Mira, te pensaste aún más sobre nuestro plan. Ah, tu plan, querido niño, tu plan. Yo soy solo la ayuda, no el arbitero de sabiduría. En efecto, en efecto. Aún más en efecto. Muchísimo más en efecto. Ah, ah, tú ves, señor Marston. Tienes el exterior de un hombre violado, pero la alma de un ángel, y eso es lo que creo que lo más quiero agradecerte. Eh, no, creo. Es lo que pensé. Eh, pero antes de que podamos atender a tus problemas específicos, eh, 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 eh. Necesitamos alguna extra lubricante para limpar la maquinera de negocios, y, eh, esto, siendo... ¡América! Eh, 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 esa lubricante con la que nos preocupamos, es dinero. ¿Y dinero? ¿Qué tal? ¿Qué estás hablando? Oh, oh, necesitamos armas. No estoy entendiendo lo que quieres que hagamos este tipo de la verdad. Exactamente, el tipo de actividad donde un degenerante, lleno, lleno, degenerante como yo puede prosperar. Ajá. Vamos, vamos a terminar la carga y lo discutiremos mientras caminamos. Ahora, señor, tú tienes que... No lo sé, señor Dickens. Me está costando un poco de trabajo entender lo que usted quiere. Vaya, una vez que no nos piden manejar. Eso es nuevo. A ver, ¿a dónde vamos? Ay, no me sale. Ah, no, sí, chinga tu madre, está bien lejos. Sí, 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 nunca había conocido a alguien tan extraño como Seth. No hay nada más. Es un malo de mí. Tengo un lugar de trabajo en la vida, Spotson y Jetson. En la conexión con él, Borlite, tú y Seth tienen mucho en común. Todos roban a la gente por una. Más allá, al menos él espera hasta que están muertos. Saben, me desespero un poco de cómo hablaban en esa época, como que se me hacían demasiado formales. O tal vez nosotros ya somos demasiado informales, ¿no? Pero eso de que se hablaban de usted, utilizaban palabras demasiado limbombantes, como para tratar de verse muy de clase alta. No sé, como que me desesperaba un poco. Miren, en esa época ya existía el libro de Robin Hood. Yo leí ese librito de Robin Hood cuando era chiquito, pero leí la versión para niños, ya saben, ¿no? Ese librito que es como de 60 páginas. Como que siempre tuve libritos chiquitos de pequeñas historias famosas que me compraba mi mamá para poder... Este... Para que se me diera como que el hábito de leer, ¿no? Porque pues al principio me daba un chingo de hueva. O sea, la neta, yo creo que ella me ponía a leer y máximo alcanzaba a leer 5 páginas al día. Y eso para mí ya era un chingo, ¿eh? O sea, ya era muchísimo. Pero... ¿Me ayudó? Como les digo, pues ya después de eso, pues ya empecé a leer por mi propia cuenta. Mis padrinos me regalaban libros. Entonces, pues, se me fue dando el hábito de leer. Y pues, leía bastante. Todavía está la prepa. Pero pues dejé de hacerlo porque... Ahora sí que con el tiempo me empezó. O sea, el tiempo que me exigía la escuela. Dejé de tener tiempo para leer. Y pues valió caca. Hoy en día, pues ya realmente tiene bastante tiempo que no leo. Un día debería de echarme un librecito. Pero es que les digo que me gustan los libros como que de... Como de suspenso. Como de Stephen King. De hecho, estuve a punto de comprarme un libro de Stephen King. Pero... No me acuerdo por qué no me lo compré. Creo que no aceptaban tarjeta o algo así. Ok, ok. Ok, ok. Por lo que estoy viendo, el señor Wickens... No, Dickens. Quiere que... Complicamos en una carrera. Pero lo que no entiendo es por qué quiere que corramos en esa... En esa carrera. O sea, el señor Wickens... Quiero que hagamos diferentes trabajos para él, pero... Sinceramente, uno de los que menos me esperé era que... Quisiera que compitiésemos en una carrera por él. Ok, ok. Ya llegamos, ya llegamos. Digo... Fue un poco largo el camino, pero se aprecia que por una vez... Nosotros no seamos los que tengamos que ir conduciendo hasta el destino final. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde están las carreras? ¿Contra quién compito? ¿Y cuánto vamos a aposta? Ya lo vi. Vaya, vaya, vaya. Lo que no saben es que están hablando con el vaquero más rápido del oeste. ¡Ah, no! ¡Qué injusto! ¿Yo por qué voy a empezar desde atrás? ¡Upa! Sube al carro para empezar la carrera. ¡Ay, no! ¿Pero por qué el último? ¡Ah, chale! ¡Qué chafa! A ver, ese güey está muy grande. Pues bueno. ¿Se va a subir conmigo o qué? ¿No? ¿Sólo yo? Una carrera limpia. Ok, ok. Ok, ok. Se valen vestir, pero nada más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, señor Marston, acaba la carrera en primer lugar! ¡No, hombre, no exige nada, eh! Me hubieras pedido nada más el podio. Dispara a tus rivales o a los espectadores. Dispara a tus... ¡Ah, o sea! ¡No, no, no! Dispara a tus rivales o a los espectadores. Alán, que te descalifique. Ok, ok. Yo entendí. Dispara a tus rivales o te van a descalificar. Yo, ¿cómo? ¿No habíamos dicho que era una carrera limpia? ¡Vamos! ¡Vamos, caballito, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy, qué curvas, qué curvas, qué curvas, qué curvas! ¡Eso! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vaya! Jamás que ir para mover tu carro hacia otra... ¿Cómo? ¡Ah, ok, ok, ok! Por si me quedo atorado, ¿no? ¡Vamos, vamos, caballito, vamos! ¡Puedo tomar un atajo por aquí! ¡Eso! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡A ver si no me mato, a ver si no me mato, a ver si no me mato! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Uh, uh! No, jamás me esperé esta clase de acción en el medio este, ¿eh? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso, Marston! ¡Eso, Marston! ¡Demuestro a lo que estamos hechos! Y así, señores, fue como se formó la Fórmula 1. Y, obviamente, como era a través de un caballo, pues el primer equipo fue Ferrari. Ya saben, un poco de historia aquí con el buen Sean Marston y su youtuber favorito y de confianza, Carlitos. Oigan, perros, ¿ya le dieron me gusta o queso? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Esparimos, esparimos, puto! ¡Vamos! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¿Es a una vuelta, a dos vueltas o a cuantas vueltas? ¿O es una vuelta única? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Tenemos una buena distancia entre ellos y yo, pero... ¡No mames! Creo que es a una vuelta nada más. Creo que ya estoy viendo la meta. ¡Vamos, Marston! ¡Vamos, Marston! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Uh, uh, uh, uh! Realmente espero que la recompensa sea buena. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se acercan a la recta final! ¡Y el señor John Marston de la escudería Dickens se acerca y cruza la meta! ¡Tenemos un ganador, señores! ¡El señor John Marston se lleva el triunfo! Sí, 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 sí. ¿Por qué, por qué, o qué? ¡Ay, qué pendejo! ¡Quité el video! ¡Ya no sé qué dijeron! ¡Qué güey, qué güey! ¡Perdonen, perdonen! ¡Qué estúpido! ¡Ah, sí! Iban hablando de la vida, de la familia. Y que estuvo muy bien manejado. Sí, sí, eso es lo que iban diciendo. ¡No más, qué tonto! ¡Perdonen, eh, chicos! ¡No! Le di al botón sin querer... Sí, sí, maldito anciano. ¿Qué no le dije que traigo prisa en buscar al señor Williamson? ¿O qué? Hmm. Ok, ok. Bueno. Muy bien, muy bien. Estuvo buena la misión. Me agradó, me agradó. ¿Qué dice? Irish te espera en el establo de Armadillo. ¡A la madre! Tenía que abrir la boca. ¡No! 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 ¡Gracias!